Vamos a dialogar con José Aguado, es miembro de la Asociación Administradores de Consorcios y bueno, dada la situación, todos hablamos públicamente y a cada minuto del coronavirus, hay muchas actividades específicas, sectoriales, que se están reprogramando y las quieren dar a conocer. José, bienvenido a Informadísimas, las saludan Cecilia y Andrea. ¿Cómo les va? Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Encantado. Gracias por atendernos, José. Bueno, tenemos entendido que quieren dar a conocer precisamente algunas actividades que han sido postergadas. Sí, particularmente un poco haciendo línea con lo que han determinado los distintos organismos nacionales, provinciales y o municipales, intentamos denotar a los consorcistas de varios edificios de Tandil, nosotros queremos hacerles notar que somos alrededor de entre 15 y 20 administradores que activamente nos juntamos e intentamos tomar decisiones en forma mancomunada. Y lo que decidimos es postergar todo tipo de reuniones y asambleas que estaban programadas, en principio, a los efectos de que no se junten personas. Bueno, creo que es público conocimiento lo que está sucediendo y lo que hacemos mención, más que nada, no solamente al tema de la... porque hay muchas personas que no entienden por qué no hacemos las asambleas y les damos a entender que, lógicamente, no queremos que se junten y, además, porque no le estaríamos dando la posibilidad a aquellas personas que son de alto riesgo, una embarazada, una persona mayor de 65, de 60, como dice la ley, a que puedan participar con voz y voto en esas asambleas o en esas reuniones. Por eso intentamos suspender las reuniones y las asambleas que se iban a realizar durante el mes de marzo y todavía no se sabe lo que va a suceder con el mes de abril. Bien. Están hablando, bueno, de las asambleas, algo puntual, pero ¿qué pasa con las reuniones en estos lugares llamados amenities, en estos lugares donde, bueno, por ahí se piden, se solicitan para compartir algún evento, algún asado con amigos? ¿Qué determinación han tomado con respecto a estos lugares que tienen en común los edificios y que, por cierto, son muchos los que tienen estos lugares? Lógicamente, nosotros seguimos un poco en la línea de lo que publicó el municipio ayer a través de una ordenanza. En principio, nosotros no podemos prohibir que no se reúnan porque no podemos manejar la voluntad de las personas, lógicamente, pero sí suspendimos todo tipo de reuniones, cerramos Zoom, el Clubhouse, el Piletas, todas esas cuestiones, al menos decidimos que no se utilicen bajo nuestra responsabilidad porque es muy difícil manejar personas. Después, si se reúnen o no, escapa nuestra voluntad. Bien, también, digamos, para cada uno de los consorcistas o, bueno, la gente que vive en los distintos espacios allí, ¿hay algún protocolo de actuación o algún consejo para extremar las medidas de higiene, sobre todo de las partes sociales? Sí, en definitiva, nosotros lo que instruimos es a las encargadas de edificios o encargados o bien las empresas de limpieza que tomen los recaudos pertinentes respecto a ascensores, picaportes, puertas de acceso principal, lugares comunes que ventilen los espacios comunes, y después cada uno de los consorcistas debería de hacerse responsable de su unidad funcional y o departamento. Lo que nosotros nos ocupamos como administradores es intentar que los encargados en la persona de limpieza se ocupe de los espacios comunes, donde transitan la mayoría de los propietarios y o inquilinos. Bien. ¿Cuesta tomar conciencia, José? ¿Cuesta que la gente, bueno, se adecue a estas normativas? Muchísimas, porque yo considero en lo particular que no tenemos responsabilidad en general, no solamente respecto de esto. En definitiva, hay muchas personas que no se hacen responsables de sus actos. Entonces es muy difícil lograr que no se junten o exteriorizar que realmente la enfermedad es complicada, que necesitamos no juntarnos, que la persona mayor no entiende que debe de aislarse, que no debe de salir de su casa, y es muy complicado. Muy complicado y en un consorcio es el resumen de lo que puede suceder en un país. Se verán también más conflictos, ¿no? Porque allí se da una convivencia, hay algunos que se enteran que por ahí en un piso hay alguna familia que está aislada, y que alguno de los miembros sale, digo, y también hay que estar con la sana convivencia, eso se debe complicar, José. Sí, sí, lamentablemente sí, porque en principio es muy difícil convivir, imagínense, en un edificio donde lógicamente las costumbres son distintas, las edades son distintas, hay gente que estudia, hay gente que pretende descansar, hay gente que pretende divertirse, es muy difícil la convivencia en un edificio. Pero bueno, hasta ahora por lo menos mis colegas y al menos yo hemos entendido que se va llevando por los carriles normales, gracias a Dios la gente no sale, los encargados nos comentan que los edificios están bastante tranquilos, cada cual está en su departamento, o sea que gracias a Dios empezamos a hacer conciencia y ojalá, lamentablemente el hecho no es muy bueno, pero ojalá esto nos sirva de iniciativa como para empezar a ser un poco más responsables en todo tipo de actos, no solamente en esto, ¿no? José, te agradecemos mucho tu testimonio y quedamos en contacto por cualquier novedad, ¿eh? No, yo les agradezco a ustedes, dejame por favor la posibilidad de invitar a aquellos administradores que todavía no integran nuestra asociación a que se acerquen, por eso no sé si eres tan amable de que yo te pueda pasar un correo electrónico para que se comuniquen con nosotros. Sí, por favor. Nuestro correo electrónico es red.admconsorciostandil.com 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 Arroba gmail.com Perfecto. Estuvimos, te agradecemos mucho, ¿eh? Estuvimos conversando con José Aguado, integrante de la Asociación de Administradores de Consorcios de Tantil, bueno, contándonos también la situación.